si usted quiere los famosos huevos de tortugas también los encuentran amigos que ricura y el huevo de tortugas para que amigo para el cerebro y para que más haga un huevito de tortugas y vamos a preparar ya va a ver vamos a preparar un huevo de tortugas y me lo voy a echar ahorita también si una orden porque para estas hipotas no se me puede poner loca mire estamos preparando el huevo de tortugas mi amigo lo está preparando una orden junto va no me va a echar otra cosa que no es el huevo de tortugas bueno ahí está y que le vamos a agregar pimienta y sal un puntito de sal salsa negra que más limoncito no amigos el limón indio y chile y chile 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 vamos a ver ya ya es suficiente porque bueno vamos a probarlo y qué más le va a echar ahí ahí solo lo va a batir que le va a batir o si se toma de un solo bajo yo solo de una sola vamos a ver estamos las famosas recargas humanas para las recargas humanas para que recargarse humanamente uno para el cerebro afrodisíaco también va vaya para ver si paraguay va a ver si se levanta que se levanta que se levanta de la cama vamos a ver vamos a ver ahorita lo tomamos entonces vamos a ver si quiere animarse la vida bueno aquí también me voy a echar una recarga humana vamos a ver levanta calzón levanta calzón levanta calzón digamos esto vamos a ver vamos a ver yo les aviso vamos a ver de un solo al centro y para adentro yo miro que la amiga es lisa rico riquísimo no está hipotón no hay que darle a la recarga humana la recarga humana huevos de tortuga riquísimo ahí les cuento después a ver cómo quedó bueno el resultado salud